Una cita con Rafa Una cita con Rafa Una cita con Rafa Bueno, los inicios nuestros se dan a través del reconocimiento Al interior de una empresa muy importante aquí de la ciudad de Cali Empresas Municipales de Cali Un dirigente administrativo, el doctor Raúl Suárez Franco Nos invitó a que hiciéramos parte de esta agrupación Que al interior querían tener en Empresas Municipales de Cali No pensando en la parte comercial Rafa Sino pensando en llevarle entretenimiento a sus trabajadores En las diferentes plantas de Cali Y allí nace esta gran idea Y pues soy la persona indicada para conseguir los diferentes músicos Aquí en la ciudad de Cali Para conformar esta gran orquesta Que en esos tiempos Se llamó fue Los Empresarios del Ritmo Por la situación de la empresa Ah, por la empresa Carlos, pero tú tenías un instrumento o algo O le llevaste simplemente la idea a Raúl No, nosotros ya éramos músicos Trabajábamos de planta en un sitio aquí Llamado en esa época Los Gauchos del Norte Claro, claro Que era un sitio muy especial Exclusividad de aquí de la ciudad de Cali Y allí hacíamos parte, digamos, de esta empresa Como artistas al interior Y algún día se apareció el doctor Raúl Suárez Y quiso escuchar que era lo que nosotros hacíamos Cómo tocábamos Y se fue encantado Y nos dijo que sí queríamos hacer parte De la orquesta que quería conformar A la interior de en Cali ¿Cuánto tiempo duraron ahí en en Cali? Nosotros allí nos pensionamos ya Hoy en día hace poco me pensioné Pero pues tuvimos nuestra jubilación Yo trabajé alrededor de 22 años, 8 meses Y nos acogimos a una jubilación anticipada Y bueno, hoy en día tuve la oportunidad Una vez terminé mi labor pues activa en en Cali Me dediqué lleno a lo que es la música Que es lo que me gusta ¿Cuándo cambiaron de nombre? ¿Cuántos nombres ha tenido la orquesta? Bueno, por la situación comercial Esta orquesta tuvo reconocimiento muy rápidamente En la ciudad de Cali Por su nivel musical Y comenzaron a darse cuenta que al interior de la empresa Había una muy buena orquesta Y entonces aparecen los empresarios en esa época Las personas que representaban a las diferentes casas disqueras Que sí existían Entonces logramos hacer un muy buen acuerdo Con la empresa Codiscos de Medellín Y con ellos grabamos 5 producciones musicales En aquella época eran los LP ¿Se acuerdan? Sí, claro De vinilo Larga duración Y con ellos hicimos 5 producciones Donde tuvimos una gran suerte Que en la primera producción que hicimos Logramos un objetivo importante Digamos para cualquier artista Y fue hacer un éxito de Feria de Cali Oh, qué bien ¿Cómo se llamaba ese? Esa canción que le dio la vuelta al mundo Y sigue sonando Porque quedó como un himno a la mujer Mujeres Entonces para ustedes Mujeres Vean Mujeres El video de Mujeres De la orquesta La Identidad Ah, como queremos a las mujeres 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 Es cuando ya te estén las juntas Como la herida ¡Todo se escucho! Me dias nos dan la victoria Me dias nos brindan amor aveyes significabas RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRH Ven si mí pica gracias va suavecito más solos Ven si mí pica de적인 ¡Ven! ¡Suscríbete! Se dice del corazón que es el órgano más importante Y ciertamente lo es porque guarda todo el amor que recibimos Por eso lo mantengo sano, libre de resentimientos y de angustias innecesarias Mis amigos tengan ustedes muy buenos días, soy Nelson Moreno, director de radio Tu corazón se recarga con el amor Drenartev te ayuda a cuidarlo Una marca, organización ciber Escuela Nacional del Deporte, institución única en Colombia Líder en la formación académica en las áreas del deporte, la salud, la rehabilitación y la administración 35 años aportando profesionales idóneos al deporte colombiano Institución Universitaria, Escuela Nacional del Deporte Educación superior de calidad pensada para ti Hacer un préstamo para ti era un dolor de cabeza Ya no te preocupes que la cosa está resuelta El Banco W te lo tiene sin problema Credito para micros y pequeñas empresas Banco W Banco W, así de simple, así de amable Chontico Millonario, juegue tempranito y cobre rapidito Estitución orientada hacia la excelencia Estamos comprometidos con el desarrollo del país Y con orgullo exaltamos que somos calidad Somos USC Después en la evolución de la orquesta, Carlos Ustedes de la orquesta de Uncali pasaron directamente a llamarse la orquesta La Identidad Sí, eso fue ya desde hace tiempo Por conveniencia de la parte comercial Entonces nos pidieron que el nombre de empresarios de ritmo no era como muy atractivo Digamos como para una compañía disquera Entonces inmediatamente nos pasaron el dato Bueno muchachos, miren a ver qué nombre le vamos a colocar a la orquesta Para poder hacer el contrato y hacer de esta gran orquesta Algo mucho más atractivo comercialmente Entonces nos reunimos algún día en un ensayo Y dijimos, para el próximo ensayo vamos a traer una lluvia de nombres Que quisiéramos que la orquesta como se llamara Y entonces uno de los compañeros llevó ese nombre Y a nosotros nos pareció que era como el indicado Y dijimos, no, entonces la identidad Y así se quedó la identidad Y con ese nombre firmamos el contrato con Codiscos ¿Cuál fue el primer éxito, digamos, a nivel mundial Además de mujeres que a ustedes les tocó disfrutar? Bueno, ahí han habido muchas canciones de las que nosotros hemos hecho Por ejemplo, después hicimos con esta misma compañía Una canción titulada Quiereme En la voz de nuestro compañero Kiki Arbey Y también fue otro, el año 91 fue el éxito rotundo Inclusive algunas de las emisoras lo declararon como disco de Feria de Cali también Y esa canción todavía, todavía sigue sonando por toda parte Es decir, lo que hemos logrado nosotros en posicionar canciones que quedaron como los covers Como quedaron esos iconos que uno dice, eso no muere jamás porque eso viene de generación en generación Y la gente lo sigue bailando Lo que queremos y qué bueno aprovechar estos espacios que nos brindan Es para que las nuevas generaciones que están bailando esas canciones Pues identifiquen que son de artistas locales Que somos nosotros los de aquí, de Cali, del Terruño Que hemos hecho estas canciones con mucho cariño Y que sepan que son sus artistas Y que los invitamos para que a los conciertos donde vayamos Pues qué bueno que estén acompañándonos Claro Y de la velocidad, qué bueno que estén acompañándonos Pues qué bueno que estén acompañándonos Pues qué bueno que estén acompañándonos Y que loskus de la bitch Que sí, lo que hemos logrado Pues qué bueno que elablo va a costar Y que elablo va a costar Para ver com Susan Para ver coméral Ya no si nos peor en los ojos Y no si nos peor en el solares E no ¿Y? La 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 De la De la De la De la 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 ¡Aleluya! Pero a mí me quedas, me me quedan al rumbo de perju' ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Música Música Souscríbete al canal 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 un sentir digamos de los colombianos que se encuentran por fuera del país en especial en eeuu en europa ya esta música la tienen pues ya ya percibieron que nosotros como orquesta original identidad en este momento estamos haciendo música nueva y que estamos queriendo llegarles a esas nuevas generaciones que que siguen bailando la música nuestra pero como les comenté ahorita no identifican sus artistas entonces lo que hemos querido es que con las canciones como mujeres como yo te amé quiere me desengaños las cosas son como son son infinidad de títulos de canciones que han sido fuertes de esta agrupación y queremos que a través de esto sirva como de gancho para que van identificando lo nuevo que estamos haciendo entonces eso nos ha servido muchísimo porque ya en miami por ejemplo que estuvimos en el festival de las fiestas de independencia colombiana pues ya hay dos canciones nuestras de la nueva producción musical titulada cuando el amor se acaba y la esquina del movimiento están sonando en las diferentes discotecas de toda la florida sea estaban en miami en estaban en tampa están en orlando en west pan beach en las discotecas están sonando esta música entonces eso fue el atractivo para que nos tuvieran en cuenta y poder participar en estos dos festivales en tampa también estuvimos en miami alternamos con oscar de león estaba oscar agudelo yo creo que es de acuerdas de la música de chupe de aquella época entonces era un excelente grupo de artistas súper importantísimos que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir esta tarima con ellos carlos tengo entendido que ustedes han implementado una nueva voz en la orquesta la identidad hableme de él bueno rafa ya esto de la música tiene algo tan 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 bonito y que le da la oportunidad a uno de refrescar de de saber que que uno a través de análisis que se deben de hacer que está pasando en el medio con estas nuevas generaciones que están bailando que están que música están consumiendo para nosotros poder como anexarle ese conocimiento que tenemos y que por supuesto vamos a ver de qué manera cómo podemos llegarle a esta gente para que también disfruten de lo nuevo que estamos haciendo entonces vimos que era oportuno refrescar la delantera invitamos personas como albeiro valencia en una de las voces nuevas que tenemos ahorita lo mismo césar serna otro de los cantantes que también lo tendremos por acá en este programa y tenemos a leo garcía otra voz muy dulce también que hace parte de esta nueva generación de la orquesta original y entidad carlos navía ha sido un placer haber estado contigo charlando sobre la orquesta en este programa hombre rafa no gracias y te reitero los agradecimientos por abrirnos estos espacios para que nosotros pongamos la oportunidad de dar a conocer nuestra música y qué mejor que con alguien que que siente esto el ritmo y el sabor y bueno te agradezco infinitamente estuvimos hablando con carlos navía el director de la orquesta la identidad y hablábamos de un nuevo cantante que tiene la orquesta uno de los nuevos porque tiene más uno de los nuevos cantantes que es albeiro valencia aquí está con nosotros este morochaje de albeiro valencia que quiero charlar con el albeiro que tal bienvenido al programa muchas gracias rafa un saludo a todos los televidentes de este gran programa estamos aquí en una cita con rafa bueno si como lo decías yo soy uno de los nuevos integrantes de las nuevas voces de la orquesta original identidad que como ustedes ya saben es una orquesta con mucho con mucho reconocimiento a nivel nacional internacional cómo se da ese contacto con la orquesta donde estaba albeiro antes de que lo contactaran para pertenecer al grupo de la identidad fue una vaina bastante curiosa bueno en el medio uno se anda moviendo ahí y es como una burbuja y bueno uno se encuentra ahí se programaron un amigo programa un hacer un homenaje a la sonora ponceña de puerto rico acá en cali y llamaron 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 algunos músicos de los mejores músicos que hay acá en la ciudad para hacer ese homenaje a la sonora ponceña y a mí me sorprendió mucho porque fui tenido en cuenta por el director de esa orquesta para hacer ese gran homenaje y ahí tengo la oportunidad de conocerme con Haider Navia que es el hijo de Carlos Navia el director de la identidad y pues a su vez Haider es el encargado de la parte de publicidad de la producción musical y él estaba en esa orquesta porque habían llamado grandes músicos para esa orquesta y él es uno de los grandes músicos él era timbalero de esa agrupación y bueno yo fui teniendo en cuenta para cantar ahí y antes dónde estabas antes trabajé con orquestas en el pacífico y en buenaventura tomaco por cerca tomaco yo soy de bocas de satinga marín y tuve la oportunidad de trabajar con orquestas allá con bandas viajar por por toda la costa y entonces cuando ya después de tres años de estar trabajando con bandas allá se presentó la oportunidad de trabajar en un proyecto que se llama richi marea orquesta del pacífico había que radicarse en cali para poder seguir haciendo comercio y haciendo imagen y eso me trajo acá a cali yo sabía que tenía que sacar lógico albeiro y pero tú de niño si pensabas en ser cantante o que si siempre me gustó la música pues yo yo crecí en el campo de una familia muy humilde y era muy difícil acceder a la música en esos tiempos cuando yo comencé a escuchar salsa era víctor manuel las primeras producciones de víctor manuel yo escuchaba mucho juan carlos coronel y esa era como la lo que me gustaba escuchar pero mi papá no estaba muy de acuerdo con la con la música y me era muy difícil porque nosotros pues bueno éramos muy obedientes y nos sometíamos mucho a eso y si ellos decían no pues nosotros no podíamos hacer nada era muy complicado ya después con los años mi papá fallece y bueno ya comenzaron a suceder otras cosas y yo volví a retomar música y volví a cantar pero que el beiro perdona pero yo me imagino que aunque tu papá te decía no que eso no puede ser tal todo en voz baja las caleñas son como las flores claro claro yo yo siempre estaba siempre a la escondida de él a veces porque a él no le gustaba yo por debajito siempre estaba por los laditos siempre escuchando música y siempre era mucho la radio y mucho la música y era lo que me gustaba me gustaba mucho y desde pequeño desde muy chico y usted se acuerda de la primera vez que le dijeron bueno albeiro hoy vamos hoy a organizamos un conjuntico aquí o lo que sea y vamos a presentarnos ante la gente usted se acuerda de esa primera vez sí claro me acuerdo me acuerdo mucho esa primera vez fue con una agrupación que se llama son sabor una orquesta local de mi pueblo pero ya una orquesta conformada si era una agrupación ya conformada con muchachos de ahí músicos aficionados pero que tratamos de hacer la cosa y la vaina sonaba y a la gente le gustaba como lo hacíamos y con son sabor fue la primera vez que me presenté para cantar en público y si fue complicado fue complicado albeiro pero sí 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 sin estudios musicales tú fuiste un cantante innato sí 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 fui un cantante innato yo nací con eso después de ya haber comenzado cuando ya comencé a cantar y a viajar y entonces sentía que tenía que aprender la técnica y entonces se me presentó la oportunidad de tener algunos talleres de canto algo de técnica vocal con el con el maestro mario macuase en en tumaco y por allá en la costa pacífico sur costa de nariño más concretamente y ahí comencé ya a experimentar más la técnica por eso recuerdo mucho a mario porque me enseñó muchas cosas que hoy en día me han servido han sido una super herramienta la mejor herramienta y bueno uno no para de aprender porque vine acá con la identidad ya tengo tres años y ha sido también de mucho aprendizaje con el maestro carlos persona la cual le estoy muy agradecido igual que a toda su familia por la gran oportunidad y la gran aceptación y acogida dentro del dentro del seno de la familia y algunas hay una canción que usted también cantó junto con la identidad sobre una celebración de aquí de cali cómo fue eso sí claro tuvimos ya hemos tenido la oportunidad de participar ya he tenido la oportunidad de participar con ellos en dos ferias de cali y el año pasado en la feria número 60 fue cuando bueno estuvimos ahí en la feria de cali celebración en la cual se nos en se nos otorgó un reconocimiento que para nosotros fue muy importante para mí porque fue un reconocimiento entregado por la labor desempeñada por la orquesta la identidad en cabeza de carlos navia a lo largo de 30 años y bueno fue un reconocimiento que llegó a nosotros y con mucha alegría lo recibimos y me siento muy contento y muy feliz de poder hacer parte de esa gran institución y además de recibir ese reconocimiento y tenerlo ahí para mí es algo muy grande diseño visual ingeniería industrial trabajo social contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil ingeniería electrónica lo que quieras pero elige la institución universitaria antonio jose camacho 665 28 28 institución universitaria antonio jose camacho calidad excelencia y compromiso social no pare de vivir la emoción y pégale al marcador y gana desde cualquier parte con w play.co apuestas online autoriza con juegos descubre los días especiales en supermercados cañaveral descuentos todos los lunes con la isla de remates un día con toda la frescura en miércoles de finca los productos del campo a un mejor precio un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción viernes de fiesta todo lo que necesitas para tu celebración días especiales supermercados cañaveral tiene todo para su hogar cali palmira buga tuluá villa gorgona intenalco educación superior en su moderna sede ofrece carreras como técnico profesional en gestión empresarial costos y contabilidad mercadeo procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo importaciones y exportaciones operaciones logísticas soldadura agroforestales viales y de transporte informes tres cincuenta seis sesenta y cuatro noventa y dos treinta y seis y tres cero cuatro once setenta y siete cinco treinta y seis intenalco educación superior una cita con rapa para pasarla contenta tres cincuenta tres cincuenta seis cincuenta seis cincuenta Datab Patreon thousands of 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 abuse Juntos tú y yo vivimos, no es fácil olvidar. Hay ganas de llorar, hay ganas de pensar, porque juntos tú y yo vivimos, no, no es fácil olvidar. Seguimos amor y no creó, no creó nada de este amor. Cuando el amor se va a mirar, no queda nada de nada. Como tantos pájaros, nadie te ha mirado. Cuando el amor se va a mirar, el futuro de esta vida es tu vida. Albeiro Sabor Valencia, el cantante de la identidad, ¿usted cómo hace para cuidarse la voz? ¿O sí se la cuida? O como a mí, yo cuando narraba, yo me cuidaba un poco, pero también es un don natural, que a pesar de la gripa y de las amigdalitis y de todo, pues todavía suena. Y usted se cuida, no se cuida, es innato, tiene la voz permanente, tiene potencia en la voz. ¿Cómo hace? Sí, yo me cuido en lo posible, a veces los tragos no mucho, de pronto la madrugada no mucho, el frío no mucho, pero cuando se está trabajando seguido siempre uno siente el cansancio, siente eso, entonces es como descansar bastante y cuidarse mucho. Y los ejercicios, cuidar mucho la respiración a la hora de cantar, la proyección, sí hay una voz fuerte con bastante proyección y siempre se trata de tener en la voz esa característica. ¿Cuál es la canción que a usted más le ha gustado interpretar? No, yo me imagino que todas, como es natural, pero ¿cuál es la canción que más le digo, uy, esta canción es para mí, ahí en la orquesta de la identidad? Sí, con la identidad hemos trabajado muchas canciones, sobre todo venimos trabajando en la nueva producción, la última, la producción más reciente, la orquesta original identidad, tuve la posibilidad de grabar la mayoría de los temas, grabamos canciones como Cuando el amor se acaba, que es canción nueva, Mi niña, La esquina del movimiento, Te quiero, te amo, retomamos Tu desdén, retomamos La fuma, que es una canción que tiene más de 20 años, y todas esas canciones, pero hay una canción en especial, hay una canción en especial que se llama Por Siempre Ella, que es una canción que todavía no está incluida en este nuevo trabajo, porque viene para la próxima producción, y es como de las canciones que más me ha gustado a mí interpretar dentro de la orquesta original identidad. Claro está que hay muchas otras canciones muy bonitas, el caso de Tu desdén, el caso de Te quiero, te amo, el caso de La esquina del movimiento, el caso de Las cosas son como son, que es una canción que tiene más de 25 años, que ahora la volvemos a retomar en Mi Voz, y ya está por ahí para incluirse en la próxima producción de la orquesta original identidad. Me gusta también mucho esa canción, porque es una canción que narra como la historia de nosotros, la gente que viene del campo, que uno sale de su pueblo y viene a tratar de buscarse una oportunidad acá, y de pronto las cosas no son como uno cree que son, no son como se ven en televisión, no son como, es otra cosa. Entonces ahí yo me siento muy identificado con esa canción, porque me siento que soy yo hecho canción ahí, además porque vengo del campo y por todas esas otras cosas. Y por siempre ella, ¿será que usted tuvo algún desencanto amoroso o tuvo alguna satisfacción amorosa? Realmente por siempre ella es una canción de Carlos Navia, es una canción de Carlos Navia, pero es una canción muy bonita y es una canción que llega con mucho sentimiento, y es una canción que yo la, cada vez que la canto siento como que si esa canción me transporta, yo me meto en esa canción, me meto como en, es como una película, es una historia muy bonita, es un poema hecho canción, y por eso creo que es la canción que más me gusta de la orquesta original Identidad, y con la cual me siento, me siento en otro planeta con esa canción, la verdad. Banco W, así de simple, así de amable. Datexa, somos una empresa de la Organización de Lima, con más de 28 años de experiencia, diseñamos y brindamos soporte a soluciones tecnológicas integrales, para optimizar la eficiencia de procesos empresariales, marcas líderes y un equipo de expertos, respaldan nuestros productos y servicios, Somos más que tecnología, somos Datexa. Poyos Picú, fresco y saludable, comprometidos con la mejor calidad de nuestros productos, te ofrecemos la línea tradicional, pollo 100% colombiano en todas sus presentaciones, y en nuestra línea especial, alitas búfalo barbecue, y miel mostaza. Poyos Picú, ahora más cerca de ti. Encuéntranos en tiendas y supermercados de tu barrio, pedidos a nuestro PBX, 557-4141. Poyos Picú, para gente como tú. Los colombianos son como mi café, ¡Águila Roa! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros, sin fronteras, sin barreras, son reíres su bandera. Se mezclan con todo, son inmensamente cálidos, son alegrías de sabor. Colombia, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos. Águila Roja, tomémonos un tinto, café Águila Roja, seamos amigos. Café Águila Roja. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Amame, pues si yo fuera tu hija, y no me dejes de querer. ¡Ay! Quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras, mamá, yo te estoy queriendo. Quiero que me quieras, que me quieras, que me quieras, mamá, yo te quiero a ti. si tú me eres un cariño, la vida yo te daría. Y si me... Usted me lleva a una pregunta, ¿es lo mismo, se siente lo mismo, se está muy acorde, cantando cuando se graba una canción, o cantando cuando se está en vivo? ¿Cómo siente usted esas dos actuaciones? Sí, son cosas diferentes, porque cuando se está grabando, muchas veces estamos muy limitados al arreglo de la canción, a detalles, hay cosas de afinación que tienen que salir perfectas, pero cuando estamos en vivo, obviamente hay que hacer la canción como se viene grabada, esa es la intención de hacerla, pero siempre cuando estamos tocando en vivo somos un poco más libres y podemos incluso improvisar, cambiar algunas frases o cosas así, dentro del marco mismo de la canción, dentro del círculo armónico. Pero que están como más distendidos, dentro de la misma clave, pero siempre está uno como más suelto, más suelto, tiene un poquito más de libertad, porque en el estudio siempre es lo que es, y nada más. En vivo tenemos la posibilidad de crear, de improvisar, y por eso me gustan mucho los conciertos en vivo. Albeiro, usted apenas tiene tres años en la Orquesta de la Identidad y ha sido muy importante para la orquesta, eso nos lo decía Carlos Navia, yo espero y esperamos todos sus fans y todos los fans de la Orquesta de la Identidad que usted dure 20 años en la orquesta. Sí, la verdad, quiero quedarme, quiero quedarme, porque estamos haciendo un trabajo maravilloso con Carlos Navia, cuando recién yo llegué a la identidad hace tres años, estábamos en cero con esta nueva producción, Carlos me llamó, me dijo, la propuesta es esta, hagamos aquí, hagamos acá. Yo tomé la propuesta con mucha alegría y mucha esperanza, porque además de todo, ya como todos nosotros sabemos, la identidad es una orquesta muy, muy reconocida, son más de 31 años de historia, una orquesta que se conoce en toda Colombia, que se conoce en toda Latinoamérica, se conoce en Europa, se conoce en Estados Unidos, y pienso que para cualquier cantante, para cualquier artista, caleño o de Colombia, es un gran paso, un paso muy, muy importante y un paso gigante estar en una gran orquesta como la original identidad. Tiene usted toda la razón, Albeiro, muchas gracias por haber aceptado la invitación, le deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Rafa, y bueno, gracias ante todo por estos espacios que para nosotros son muy importantes y esto es lo que necesita, nosotros necesitamos estos espacios para poder dar a conocer lo que estamos haciendo, nuestras propuestas musicales, nuestra obra, que es lo que nosotros sabemos hacer y bueno, agradecido totalmente. Con mucho gusto y a ustedes, amigos televidentes, solo me resta invitarlos al próximo fin de semana a otro y a otra cita con Rafa. Los quiero mucho. Chao. Chao, nos vemos. Tengo una cita con Rafa pasando alegres momentos Tengo una cita con Rafa para pasarla contento Cita de corte, cultura en general La moda también se ve si vive mucho más Preguntas y respuestas algo sensacional Un proyecto y listo lo voy a disfrutar Una cita con Rafa para pasarla contento La moda también se ve